Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Paladins se puede jugar gratis en Nintendo Switch y Red Studios ha anunciado que Paladins ya está disponible gratis en Nintendo Switch Paladins se publicó en acceso anticipado para Nintendo Switch el 12 de junio del 2018 Hasta ahora los jugadores podrían acceder a Paladins comprando el paquete de fundador por 29,99€ pero ahora la versión gratuita ya está disponible y para celebrarlo se ha añadido un nuevo campeón, Koga, el ninja letal Koga era el mejor ninja del gremio de las mil manos antes de que su maestro Zin lo traicionara y lo expulsara describe la nota de prensa Koga usa metralletas dobles y garras para llevar la destrucción tras la línea enemiga Koga es el primer campeón sin tiempo de recarga en sus habilidades en su lugar, cuando ve la oportunidad de atacar, gasta energía para usar sus habilidades pues ante esta noticia, sabéis, a descargarlo y disfrutar del juego que todo juego gratuito ya tiene su eliciente bueno, hasta aquí la noticia, bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.